Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Sí, como dice el título y como veis por esas imágenes, hoy os presento las imágenes que se han grabado en España del MG4 Performance. El MG de más de 400 caballos, 100% eléctrico, que luce así de bonito en la ciudad de Madrid. Miradlo. Y es que amigos, os tengo muchísimas cosas que contar de este MG4 Performance comparativa con otros modelos, precios orientativos y también hablar del MG4 Long Range. De hecho, la estructura de este vídeo va a ser revisión de diseño que va a llegar a España del MG4 Performance, prestaciones, tanto de aceleración como de frenada y comparativa con otros modelos del mercado para ver competencia, precios, peso e intentar averiguar de qué rango de precios nos vamos a quedar con el MG4 Performance, que en principio va a llegar este verano 2023 a España junto al MG4 Long Range. Así que no os perdáis nada, porque lo del MG4 Long Range os lo diré en la parte final del vídeo. Lo primero, MG4 Performance. Alejandro, ¿cuándo ha sido grabado esto y si lo has visto en persona? Que es la pregunta que me vais a hacer. No, no lo he visto en persona, porque estas imágenes fueron grabadas mientras yo estaba en el Salón del Automóvil de Shanghái. Y gracias a estar en el Salón del Automóvil de Shanghái, me he perdido estas imágenes en persona, pero me llega desde China, gracias a haber estado en el Salón, la información que os voy a contar en el día de hoy. Porque tenemos todas las especificaciones técnicas del MG4 Performance y es una auténtica bestia parda. Pero empezamos. Diseño. Ruedas de 18 pulgadas y pinzas de freno en color naranja. Sí, efectivamente el MG4 Performance, tracción a las cuatro ruedas, que ahora veremos exactamente cómo funciona, porque tiene detalles muy interesantes. Es un modelo que viene con llantas de 18 pulgadas y las pinzas de freno, que certifica sin órgano o mal continental, vienen en un color naranja muy distintivo, como hacen otros fabricantes. BMW las pintan azul las de la serie M, AMG las pinta también en color amarillo y otros modelos, etc. Un color muy bonito. Neumáticos. Bridgestone. Neumáticos que sin duda nos garantizan agarre y performance, tanto en lluvia como en seco. Ya sabéis que en España últimamente no llueve mucho, pero por lo menos vamos a tener unos neumáticos muy decentes en este MG4 Performance. Otra de las cosas que más habéis pedido. Techo solar, pero no es practicable. Ya lo vimos en el salón del automóvil de Shanghai, donde os enseñaba exactamente el interior del MG4 Performance. Y parece que va a ser prácticamente igual al diseño que vimos en ese salón. Por lo tanto tenemos un techo solar sólido sin cortinilla, que no es practicable y que nos va a dar muchísima más luz en el interior del habitáculo. Luego, colores. ¿Va a venir en el verde pitufo? Sí, va a venir en verde pitufo pintura que ya vimos en China hace meses, que tanto habéis pedido que podría llegar o no llegar. Pues sí, va a venir en verde pitufo. Más especificaciones. Bueno, aparte de verde pitufo, va a venir en el resto de colores que se venden ya en España para el MG4. Por lo tanto, no va a haber solo el verde pitufo, sino que van a ver el resto de gama de colores del MG4. Algunas habrá más disponibilidad, otras menos, pero aproximadamente eso. Volante y interior. Detalles interesantes. Volante en alcántara. Ya os lo enseñé en el salón del automóvil de Shanghai. Un volante con el mismo diseño que el modelo actual, con las mismas botoneras, pero forrado en alcántara completo. Acabado muy premium. Asientos. También en alcántara, aunque no está del todo claro. Por lo que me dicen en China, sí va a llegar con los asientos en forma vaquette o va a llegar con los asientos actuales del MG4 Luxury, pero en vez de en piel, en alcántara y piel. Falta por confirmar. Yo creo que va a ser no vaquette y va a venir alcántara y piel, pero bueno, es algo que todavía hasta este verano no podremos confirmar. Otro detalle del interior. Pedales deportivos. Vamos a tener pedales deportivos metalizados para un mejor agarre. Metal en el fondo, tacos de goma y superficie antideslizante para que en el caso que llevemos un calzado que pueda deslizar o que llueva, no nos resbale. Cambios en el resto del diseño interior. Alcántara en las puertas y el resto se mantiene igual. Consola central, selector de marchas, el resto de opcionales se quedan exactamente igual. Igual que las botoneras centrales, igual que la pantalla central, etcétera, etcétera. Ahí no cambia nada. Y también se mantiene el alerón del acabado luxury, ese alerón partido que nos ofrece un diseño distintivo en el caso del MG4. Eso por la parte de diseño. Cambia asientos, volante, cambia sobre todo los colores exteriores y las piezas de freno más grandes, más diámetro. Os pondré aquí abajo la gráfica para que veáis exactamente las prestaciones y sin duda unos frenos mucho más grandes, mucho más deportivos. Pero si en una cosa llama la atención este MG4 X-Power, luego os hablaré del long range, es en las prestaciones. Amigos, confirmación oficial. Potencia, 320 kW o 429 CV homologados ya para España. Muy importante. Velocidad máxima. No creo que la alcancemos nunca, ninguno de vosotros o yo, a no ser que nos vayamos a un circuito. 200 km por hora. Posiblemente sea un poquito más, pero 200 km por hora certificados que vamos a conseguir alcanzar con este MG4 Performance. Aceleración. Ojito cuidado con esto. De 0 a 100 en 3.8 segundos. Sin duda unas aceleraciones brutales que ahora veremos comparativa con la competencia nos pone en un coche muy muy rápido. Tanto comparando con los eléctricos de su competencia contra también los vehículos de combustión. Más cosas. Newton metro. 600 Nm de par motor. Un coche suficientemente potente para no tener en ningún momento la necesidad de falta de potencia. Sus aceleraciones de 80 a 120 o a 140 también siguen siendo igual de buenas y se activa automáticamente el control de tracción 4x4 cuando le pedimos el máximo de potencia. Luego veremos la posibilidad muy interesante de desactivar el 4x4 para hacer que el coche llegue más lejos con la misma batería y que consuma menos. Otra de las novedades que tiene este con respecto al MG4 estándar o Luxury es que este lleva launch control. Muy fácil los dos pedales pisados freno acelerador a la vez a fondo y cuando esté listo nos indicará en la pantalla levantamos el freno y el coche sale completamente disparado como un avión. 429 caballos en un coche de este tamaño sin duda va a ser un auténtico cohete que le permite hacer de 0 a 100 en 3.8 segundos. Pero si la aceleración es buena, ¿cómo es la frenada? Pues ni más ni menos, solo supera al MG4 X Power o MG4 Performance el BMW i4. Y es que cuando vemos las cifras reales de capacidad de frenada del MG4 X Power son abrumadoras. 33.9 metros de distancia de frenado, el ID.3 35.2, el Renault Megane ETH el de 60 kW 34, el BMW i4 el de 83.9 kW 31.6 metros, es el que tiene la mejor frenada de todos los eléctricos comparados. El Mercedes-Benz EQV 350 42 metros, Tesla Model 3 All-Wheel Drive o sea Long Range o Performance 36.81 metros y el Tesla Model Y All-Wheel Drive de 78 kW 34.1. Así que una capacidad de frenada muy importante, solo superada por el BMW i4 All-Wheel Drive y muy cerca del Model Y que se queda como tercero. Cuando hablamos de las prestaciones, oye, ¿cómo va de potencia con respecto a la competencia? Sobre todo la competencia de los que muchas veces hemos querido llamar como los competidores dentro de cemento eléctricos. Pues lo mismo, vamos a comparar con el Volkswagen i3, por ejemplo, de 0 a 100 el MG4 X-Power 3.8, el i3 77, el Renault Megane 7,5 segundos, el BMW i4 3.9, buenas cifras del BMW i4, el Audi Q8 e-tron 6 segundos, Mercedes-Benz EQV 6.2 segundos, Tesla Model 3 3.1, solo los Tesla mejoran la velocidad de aceleración de 0 a 100 del MG4 X-Power. Y son modelos All-Wheel Drive que son, y se supone, que serán bastante más caros que el MG4 X-Power. ¿Por qué es esto? Por ni más ni menos. Fijaros las velocidades y las potencias máximas. Potencia máxima en kW del MG4 X-Power con doble motor, 320 kW o 429 CV, el i3 150 kW, muy lejos, menos de la mitad, el Megane Tech 160 kW, muy lejos también, el BMW i4 250 kW, ya empieza a tener un resultado muy bueno para no tener tantos caballos netos como debería de tener, y solo comparable con los 393 kW que tienen tanto el Tesla Model 3 All-Wheel Drive como el Tesla Model Y All-Wheel Drive. Sin duda, unas cifras imponentes de aceleración y de frenada de este MG4 X-Power en comparación con sus rivales directos. Y claro, cuando hablamos de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas, mucha gente hace este tipo de preguntas, sobre todo en los vehículos eléctricos. Alejandro, ¿hay alguna forma de no tener activado el 4x4 y hacer que el coche consuma menos kW? Si fuera de combustión sería menos litros. Pues sí, hay una forma muy interesante, y es que la gente de MG SAIC han pensado de forma muy clara en cómo conseguir que este coche consuma bastante menos en ciertas circunstancias, y permitirnos desactivar el 4x4 e ir en una configuración solo de 4x2. ¿Y cómo se hace eso? Con los modos y mapas de conducción. Ojito, modo eco. Si vamos con acelerador normal, 4x2, solo tracción trasera. Vamos a acelerador a fondo, se mantiene el 4x2, no salta el 4x4. Pero, yendo en modo eco, si hay deslizamiento o falta de tracción en las ruedas o en el chasis, o sea, hay un derrape, hay una pérdida de tracción en una rueda, en ese caso el sistema salta inteligentemente en 0.102 milisegundos, una cosa así, o sea, una auténtica locura, y es capaz de, ni más ni menos, tomar el control 4x4, en el caso de que vayas en modo eco, siempre tienes de reserva el 4x2. Pero, aunque pises el acelerador a fondo, no tendrás el máximo de potencia y solo tendrás la potencia del motor trasero. Por lo tanto, en modo eco no tendrás ni pisando acelerador a fondo los 429 caballos. Hay que tenerlo en cuenta, pero también consumirás menos batería. Modo normal, en el modo normal vamos con el acelerador normal solo en modo 4x2, cuando pasamos al acelerador a fondo ya salta el 4x4, y cuando tenemos cualquier tipo de incidencia relativa al deslizamiento, derrape, etc., etc., entonces siempre salta el 4x4 del MG4X Power Performance. Y luego, en el modo sport y en el modo nieve, siempre llevas bloqueado el sistema 4x4. Por lo tanto, motor delantero y motor trasero activado, máxima potencia en todo momento, tracción a las 4 ruedas independiente y electrónica, con sus diferenciales y sus blocantes automáticos, y por lo tanto, el máximo de potencia y el máximo de tracción cuando vamos en modo sport o en modo nieve. Pero es importante también que en modo eco, cuando vas en un transcurso normal, el motor delantero se apaga, excepto cuando pisas el acelerador a fondo, que notarás esa potencia extra. Por lo tanto, creo que el modo normal en este modelo va a ser un modelo que va a aprovecharse muy mucho de sus capacidades tecnológicas para ahorrar en batería y, sobre todo, mantener en todo momento también un par de potencia completamente excepcional. Y ahora la pregunta clave. Oye, Alejandro, ¿y qué precio aproximadamente puede tener este MG4X Power? Pues la verdad es que desde China no me han podido decir exactamente precios para el mercado europeo. Así que hemos decidido, oye, yo y Mimi, yo y yo mismo, comparar precios de sus competidores naturales. Competidores naturales, Audi RS8, 400 caballos, 480 Nm de par motor, RS3, ¿eh? Audi RS3. Precio, más de 65.000 euros en modelo de combustión. Recuerdo que este es eléctrico, pues entra a Madrid Central, a zona de bajas emisiones de Barcelona, de Valencia y de muchos otros sitios. Continuamos. Mercedes-Benz A45 AMG, 381 caballos, 500 Nm de par motor. Recuerdo que el MG4X Power son 600 y pico. Precio, más de 57.000 euros. Importante. BMW i2 M2, 370 caballos. También se queda por debajo del MG4X Power, 465 Nm de par motor, también se queda por debajo. Y un precio de más de 90.000 euros en España. Y el más pequeñito de todos los competidores naturales de este coche es el Toyota Yaris GR. Un vehículo que es más pequeño, también con traccionadas cuatro ruedas, pero con 261 caballos de potencia, también en combustión, 360 Nm y un precio que parte desde los 37.000 euros. Por lo tanto, ¿a qué precio podría venir este MG4X Power? Pues, mi feeling va a estar sobre los 45.000 euros. No lo sé, igual me equivoco, puede ser más, puede ser menos, pero entre 45 y 50.000 euros va a estar este MG4X Power disponible en el mercado. Un pedazo de pepino que, sin duda, tengo ganas de probar y que veremos en principio en verano en España y en toda Europa. Y ahora me vais a decir, Alejandro, he llegado hasta el final, ¿qué me puedes contar del Long Range? Amigo, lo que os puedo contar del Long Range que me han contado desde China es lo siguiente. A homologaciones. Pasamos de la homologación actual del MG4 Luxury, que es el de mayor autonomía, que nos homologa los 450, pasamos a 520 km WLTP. Por lo tanto, va a ser algo más autonomía. Quizás para aquellos que necesitáis ese pico de, es que si no, no llego por esos 50-60 km extra. Y orientación de precio para este modelo en China, habrá que ver si se aplica igual en Europa, un precio aproximadamente de entre 2.000 y 3.000 euros más caro que el MG4 Luxury, en España o en Europa. Por lo tanto, nos iríamos a ese rango de 2.000 y 3.000 euros más de los precios actuales que podéis encontrar en la página web del MG4 Luxury. ¿Cuándo va a llegar el MG4 Long Range? Va a llegar exactamente a la vez que el MG4 XPower Performance. Por lo tanto, este verano debemos de tener los dos modelos para probar, para conocer y para ver exactamente qué se puede hacer con ellos. Me parece una salida interesante, pero hay que ver si compensan esos miles de euros de más. Los acabados van a ser los mismos que el Luxury, por lo que tengo entendido. Lo único que vas a tener una batería más capacidad y habrá que ver si compensan esos kilovatios extra, quizás no para todos, porque ya cargando a más de 140 kilovatios como carga el MG4 Luxury, quizás no compense tanto el diferencial de precio, pero habrá que verlo. Así que amigos, habéis visto imágenes en exclusiva, ha rodado en Madrid, yo no he podido verlo porque estaba en Shanghái, pero sin duda el MG4 XPower tiene muy buena pinta, es un juguetito, no es para todo el mundo, pero llega también en MG4 Long Range para aquellos que necesitan una autonomía superior, unas capacidades superiores y sin duda algo extra. Espero que este vídeo os haya resultado de interés, si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Igual pronto podemos ver pruebas en China o en otras partes del MG4 XPower, ojalá, así que lo contaré aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez, que tengáis una excepción al día. Chao, chao.